Templanza, fue la palabra que más se escuchó en esos momentos y se agradeció en un momento también que nuestro país lo necesitaba y de manera muy relevante. Ana María Silva, ¿es cierto que tú estás precisamente con esta mujer que fue tan relevante en el día de ayer para nuestro país, Carmen Gloria Valladares? Buenos días, Anita. Ahí la vemos. Muy buenos días, Carmen Gloria. Buenos días. Buenos días. Sí, Gonzamari, ¿cómo están? Claro, aquí estoy con ella porque ayer no solo se robó las miradas, sino también los aplausos. Fue de manera transversal. Incluso gente se levantó a aplaudirla de pie. Por lo que tú decías, Mari, por esa templanza y que cuando terminó su trabajo como relatora del Tricel, todos queríamos saber qué sintió ella en ese momento. Carmen Gloria, gracias por estar con nosotros. Está también en el estudio Gonzalo y María Luisa. Y todos queremos escuchar cómo amaneciste hoy. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, María Luisa. Gracias por esta invitación. Estoy muy agradecida de eso. Amanecí muy contenta con mi país ya caminando por estos nuevos caminos que todos tenemos la firme convicción que va a ser un mejor Chile para todos. Es lo que esperamos y es para lo que hemos trabajado. A mí fue un momento bastante tenso el que revisábamos recién con Gonzalo y Mari que lo presentaron cuando te increpa el Salabraña. ¿Y tú cómo decidiste reaccionar de esa manera? ¿Qué pensabas en ese momento para poner paños fríos a la situación también? La verdad es que yo desconocía que estaba sucediendo un acontecimiento fuera del Palacio del Congreso acá en Santiago. No tenía cómo darme cuenta de eso porque yo estaba profesionalmente dedicada a poder llevar dignamente la sesión. Y cuando comenzó la audiencia y una persona no es que me haya increpado, sino que ella estaba manifestando su dolor, su preocupación. Y yo logré escucharla a pesar de la situación confusa que se produjo. Y también otros convencionales constituyentes lograron decirme que había un conflicto en el exterior del edificio. Y por supuesto, yo quiero que mi país fuera, tuviéramos todo una fiesta democrática. No tuviéramos un país dividido en un momento en que ya estábamos dando un paso gigante hacia un sistema, caminando hacia la perfección de la democracia. Entonces, eso no va con mi corazón. Mari, también te escuchamos. Estamos conectadas con ustedes. Sí, primero Carmen Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitarla, felicitarla de verdad porque fue un orgullo verla ayer cumpliendo sus funciones como funcionaria pública, como mujer, por ese temple que decíamos aquí con Gonzalo cuando abrimos el programa, que fue una de las palabras que más se repitió y se agradeció tanto de manera transversal el rol que usted jugó. Por lo mismo le quería preguntar, ¿qué le pasó a usted en ese momento? ¿Cómo pudo mantener esa calma? Y si pensó que se corría en riesgo y que quizás no se iba a poder instalar en el día de ayer, comenzar con esta jornada de la convención constituyente. María Luisa, nunca tuve dudas que la convención se iba a instalar ayer, porque por una parte soy una mujer profundamente republicana, respetuosa de las instituciones de mi país, pero al mismo tiempo una mujer sensible que sabe escuchar a sus compatriotas, a las personas que estaban cerca mío. Nunca dudé, fuera la hora que fuera, que Chile iba a terminar ayer 4 de julio de 2021 con la convención constitucional instalada. Nunca lo dudé. De manera que las mezclas de esas dos situaciones me permitieron sacarlo adelante. No fue tan complejo la verdad, no fue tan complejo. El momento fue complejo. Pero a mí, como funcionaria pública, no tuve duda de lo que tenía que hacer. Sí, Carmen Gloria. Carmen Gloria, ¿con qué sensación te quedaste? Ah, perdón, Gonza, sí. No, 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 por favor, adelante, Anita. No, le quería preguntar también, ¿con qué sensación se quedó ella después de pasar por un carrusel de emociones? Porque estábamos todos, yo estuve viendo también toda la mañana, y pasamos por muchas emociones. ¿Con qué sensación te quedaste tú al final? Con el deber cumplido, con el deber cumplido de haber hecho las cosas bien, de haber entregado todo lo que podíamos hacer. Yo soy una herramienta técnica en esto, no soy una persona que pudiera cumplir un rol de otra naturaleza. Se me encomendó eso, estaba detrás, o delante mío exactamente, el Tribunal Calificador de Elecciones, que es un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo, y que ha cumplido siempre con el mayor de los prestigios todas las tareas que se le han encomendado. Ese era mi norte y mi emoción. Gonzalo, te escuchamos. A ver, fue un día muy importante porque era el primero, el arranque, pero esto está recién comenzando y esto va a ser un camino muy largo. Yo no sé con qué sensación se quedó usted en resumen de la jornada, porque yo me quedo con que hay voluntad de diálogo, y hay voluntad de llegar a acuerdos. Si no hubiera existido esa voluntad, tal vez no se hubiera desarrollado la jornada como terminó ayer, con aplausos, con mucho espíritu de entusiasmo y con mucha expectativa. ¿Usted también considera que ese diálogo hubo mucha mediación, hubo bastante conversa ayer? Sí, hubo mediación. Escucharse unos a otros es muy importante en la vida democrática. La vida democrática es un modo de vivir. No es una situación que se produce en los días de las elecciones. La democracia la vivimos a diario. Siempre estamos escogiendo, siempre estamos escuchando al otro. Y tenemos que aprender a vivir en ese sistema democrático. De manera que es el futuro que nos espera y que así lo deseo de todo corazón. Muchísimas gracias a Carmen Gloria. Ayer se robó toda la atención, por supuesto, por este rol tan fundamental. Con el deber cumplido se queda ahí, entonces, con esa sensación, después de todo lo que vimos ayer en esta jornada histórica y completamente inédita, porque sabíamos cómo íbamos a empezar, pero ahora todo va sobre la marcha. Así que ojalá, como dice Carmen Gloria, se celebre la democracia en cada una de estas juntas de los convencionales, de los 155. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Un honor hablar con usted también, felicitarla nuevamente. Y como ella bien dijo, se quedó con la sensación del deber cumplido, y muy bien cumplido, además.